Seguimos con el repaso de la actualidad de esta jornada. Ya saben que ahora toca, sobre todo el análisis, la opinión, ver lo que ha ocurrido y comentarlo con nuestros tertulianos. Esta noche me acompañan dos de nuestros periodistas habituales en las últimas tertulias, en los últimos años de Informativos Medianoche. Julio González Calzada, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, bien hallado. Sí, Julián Medestero, ¿qué haces aquí que no estás de fiesta en Salamanca? Estoy también un poco de fiesta, luego ya se notará cuando opine. Están los charros, toda la semana, ¿no? Sí, sí, claro. Ahora en vez de ponerse a estudiar en Salamanca siguen todavía disfrutando de las fiestas. Nueve días de fiesta por lo menos. Caray, cómo son. Bueno, luego hablaremos no de fiestas en Salamanca, sino de otros asuntos de la actualidad con ellos. Antes, Ernesto Escapa, buenas noches. Buenas noches. Sitúanos, ¿cómo viene la prensa regional este jueves? Pues mira, empezamos con la Gaceta de Salamanca que titula El alto precio de la energía ponen aprietos a los hogares. Y señala que la luz sigue disparada un 22% más cara que hace un año. También indica que Cáritas alerta de que los acuerdos para no cortar la luz por impago no eximen del abono de esta deuda. Diario de León destaca en su primera que más de 110.000 leoneses padecen grave desabastecimiento comercial. La mitad de los pequeños municipios de la provincia carecen de establecimientos o de fórmulas para acceder a los productos básicos de consumo y solo 12 disponen de una oferta suficiente. El norte de Castilla destaca en su primera el plan de 26 millones de euros para rehabilitar el barrio de las viudas en cinco años. El proyecto contempla programas sociales para sus cerca de 4.000 vecinos. Diario de Valladolid y El Mundo destaca en las páginas de Castilla y León que las Cortes exigen a la Junta que baje las tasas universitarias a la media nacional. Y este mismo asunto también lo destaca el ABC en sus páginas de Castilla y León. Acuerdo en las Cortes para que el próximo curso las tasas universitarias bajen un 15%. En la actualidad los alumnos de Castilla y León pagan 125 euros más. Y la razón titula Las Cortes piden a la Junta que favorezca a los trabajadores de Vestas para que se empleen en León. Diario de León destaca en su primera los movimientos en la calle Mayor que anuncian cierta mejoría comercial. Traslados y aperturas vienen a paliar la pérdida de autónomos y de actividad. Diario de León destaca también en su primera La maravillosa espiral de Isabel Medarde o Liden que es una de las becarias de la Fundación Villalar que ha empezado el rodaje de su película La espiral maravillosa sobre la figura de Leocadia canta la piedra. En ella aborda las dificultades que viven y han vivido las mujeres españolas para dedicarse al arte. Y por último el diario de Valladolid y el mundo destaca en su primera que Ronaldo quiere a su compatriota Vinicius también en Zorrilla. De eso se habló, ¿no? Antes cuando se rumoreaba acerca de la posibilidad de que Ronaldo se quedase con el Valladolid que igual antes de que se cerrase el mercado de verano pudiese venir. Bueno, será ya para enero porque de momento está en el Castilla. Estaría bien, estaría bien. Por cierto, que has leído en primer lugar la portada de la Gaceta de Salamanca pero no era esa la noticia que más te había llamado la atención, ¿no? Bueno, claro, el mendigo que entró en el hospital clínico de Salamanca y se hospedó en una habitación de obstetricia. En una cama de obstetricia. Al parecer la mujer estaba en ese momento en el paritorio y el mendigo aprovechó. Ocupó su lugar. No la han operado de nada. Es porque le habían echado de la UCI. Había estado primero allí ocupando una cama. Le echaron a la UCI y tuvo que aterrizar en obstetricia. Pero no la han operado de nada, ¿no? No, parece que consiguió huir sin ser apresado. Bueno, ha habido pleno y los periódicos se han hecho eco de ese pleno de esta mañana. Sobre todo de un acuerdo, de un punto en el que todos los grupos políticos le han pedido a la Junta que baje las tasas universitarias. Y si puede ser a partir del año que viene o del próximo curso, mejor que mejor. Se estima en torno a un 15% para que las tasas en Castilla y León se equiparen a lo que es la media nacional. Esto es el deseo, este es el acuerdo del pleno de las Cortes, pero ¿la realidad será así? ¿En los presupuestos veremos una bajada de las tasas universitarias? Hombre, seguro. No sé si del 15%, pero ya el consejero tenía la intención de irlas bajando. No tanto, más poco a poco, porque las universidades necesitan esos ingresos y si no tendría que compensarlos la Junta. Pero bueno, con este apretón de las Cortes, a ver si nos ponemos en la media nacional. Porque hay que pensar que las universidades de Castilla y León están en una especie de competencia desleal. Porque tenemos Extremadura con tasas muy bajas, tenemos a Galicia con tasas congeladas desde hace cuatro años, también mucho más bajas. Y a eso se añade el problema poblacional. Es decir, que aquí, de los que son autóctonos, cada vez hay menos jóvenes que acceden a la universidad. Si no hay ese revulsivo de que por lo menos sean igual de... son mucho mejores, pero que por lo menos sean igual de baratas o menos caras que el resto de España, pues así podrán recuperar el alumnado que han ido perdiendo en los últimos años. Sí, sí, lo estábamos viendo, ¿no? Y en la información que les ofrecíamos al comienzo de este informativo, muchos de los créditos cuestan el doble aquí en Castilla y León respecto a determinadas facultades. Yo lo que espero es que en esa propuesta de las Cortes también haya, como se suele pedir en estas cosas, una alternativa. Es decir, ¿de dónde va a salir esa parte de presupuesto que dejarán de recibir las universidades como consecuencia de la bajada de las tasas? En contabilidad y en economía se exige que esto sea así. Es decir, no solo hay que decir bájese, sino también de dónde se incorpora presupuesto o cómo se resuelve esa falta de presupuesto. Yo creo que eso es fundamental. Claro, esto es una propuesta de las Cortes. Esto se tiene que plasmar en un presupuesto. ¿Creéis que lo hayan presupuestos? En un año como estamos, preelectoral. Eso yo creo que hoy está casi en las casas de apuestas y por encima de algunos de los grandes partidos. Es verdad que es precipitarme y avanzar mucho en los acontecimientos, pero sabemos todos cómo estamos. Y los próximos meses van a ser muy difíciles desde un punto de vista político, ¿no? Donde se va a hablar mucho de pre-campaña y de enfrentamientos de cara a lo que va a pasar en mayo del año que viene en esas elecciones autonómicas. Yo creo que de todas maneras todos los gobernantes en este momento tienen la baza de la prórroga presupuestaria, tanto en el gobierno central, en el gobierno de España como en los gobiernos regionales autonómicos y en muchos gobiernos municipales donde la situación es muy parecida, donde dependen de los acuerdos de uno o de varios partidos difíciles de conseguir en este momento. Y yo creo que con esa baza de la prórroga presupuestaria están todos bastante tranquilos. Yo tampoco veo a Ciudadanos aquí de Castilla y León oponiéndose así radicalmente, a no ser que reciban instrucciones muy precisas de Albert Rivera. La sintonía entre el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y el Partido Popular, en este caso con la Junta, no se ha roto. Y tiene además la alternativa de que con el voto León exista les puede valer para aprobar los presupuestos. Y además tienen la prórroga. Yo no creo que sea un problema grave. Bueno, os he pedido que me adelantéis lo que puede ser noticia durante las próximas semanas, una vez que avance la elaboración de esos presupuestos de la Junta de Cara 2019. Pero ahora vamos a centrarnos en lo que es la política nacional, donde parece que solo preocupan los expedientes académicos de nuestros políticos. Esta mañana en la sesión de control al gobierno, Alberto Rivera ha intentado convertir el caso Máster de Montón y de Casado en el caso Tesis de Pedro Sánchez. El líder de Ciudadanos ataca al presidente del gobierno, intenta desgastar al presidente del PP y lo hace en la misma jugada. Yo le pido que para disipar cualquier duda, por el bien de la educación pública en España, no por usted, ni por mí, ni por nadie, por el bien, para disipar cualquier duda, haga usted pública su tesis. Acabemos con la sospecha, acabemos con la duda razonable. Porque si estamos en el caso Cifuentes, el caso Montón, el caso Casado, no puede haber un caso presidente del gobierno. La tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en teseo. Usted ha convertido su pregunta parlamentaria en un lodazal. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido esta mañana en la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Todos se pueden imaginar que por la tarde ha habido colas de periodistas en la Camilo José Cela intentando acceder a la tesis de Pedro Sánchez. Luego vamos a ver algunas imágenes donde efectivamente algunos han podido acceder a la misma. Pueden leerlo porque está físicamente en la biblioteca de esa universidad madrileña, pero no pueden ni hacer fotocopia ni sacar ningún tipo de imagen y simplemente echarle un vistazo. Lleva por título, por cierto, dicha tesis, Innovaciones de la diplomacia económica española, análisis del sector público 2000-2012. Las dudas que se pueden suscitar en torno a la tesis, que si fue elaborada al 100% por el propio Pedro Sánchez, que si hay algunos textos plagiados o no plagiados, en cualquier caso, os pido primero que me valoréis lo que ha sido, no sé si estrategia política por parte de Albert Rivera para atacar tanto a Pablo Casado como a Pedro Sánchez. Pues hombre, ha sido hábil, Albert Rivera ha sido hábil, aunque la verdad es que se ha saltado el reglamento del Congreso a la plantera una pregunta que no le correspondía, pero ha sido hábil porque así pone el foco sobre los dos partidos que pueden ser su competencia, sobre sus dos máximos líderes, y yo creo que además tiene razón al pedir que el presidente del gobierno haga pública su tesis, pero que la haga pública para que la podamos ver todos y se pueda comprobar si ha plagiado o no ha plagiado, porque claro, esto de dejar que alguien lea y tome alguna nota no te permite saber si hay párrafos plagiados, eso hay que someterlo a un programa informático que es el que te alerta con un chivato de todo lo que has calcado. Yo me temo, por la resistencia que tiene Pedro Sánchez a hacerla pública, que ni siquiera él sabe si hay párrafos plagiados o no, porque probablemente, como han hecho muchos otros que han presentado tesis, han tenido ayudas importantes a la hora de elaborarla. Muchos otros políticos y no políticos. Y no políticos, sí, sí, no solo los políticos han caído en esa debilidad de que le hagan la tesis, o que le hagan una buena parte de la tesis. A mí, de todas maneras, no me parece tampoco un pecado mortal el que le hayan ayudado a presentar la tesis. Yo creo que es una cosa inmoral, es hacer trampa, pero no sé si es suficiente para acabar con la carrera política de un personaje. Yo creo que lo que está acabando y ha acabado con la carrera de dos importantes personajes de la política española son las mentiras y las trampas, más que las ayudas o los favores que han recibido. ¿Cómo logras todo este caso? Lo primero que diría es que, evidentemente, ha tenido una carambola. Albert Rivera, en la jornada de hoy, una carambola en la que, golpeando a Pedro Sánchez, golpea también a Pablo Casado, que tendrá en su día que dar explicaciones. Lo que más me preocupa de todo este tema, de verdad, lo que más me preocupa, es que mañana, por ejemplo, el rector de la Universidad de Valladolid tenga que salir a decir, les juro que los máster que se dan en esta universidad son buenos fetén, son de verdad y no son engañosos. Me preocupa la pérdida, la enorme pérdida que puede representar esto de todo tipo de credibilidad para las muchas personas que están trabajando hoy, esta misma noche, en hacer unos másteres estupendos, que se han molestado en ellos, que llevan tiempo estudiando y que mañana, debido a todos estos conflictos que estamos viendo en la política, pueden ver que su máster haya perdido completamente la credibilidad a pesar del trabajo. Que tengan que salir los rectores, creo que todavía es pobre, yo creo que la universidad va a tener que tomar alguna otra decisión con respecto a la manera en la que se ha desarrollado todo este proceso. Pero fíjate que Castilla y León, en ese sentido, es un ejemplo para toda España, porque es la primera autonomía cuya Consejería de Educación ha nombrado una inspección propia para los másteres, acaba de ponerse en marcha, está en Pañales, pero en eso, siempre decimos, somos pioneros de casi todo, pues en esto estamos siendo pioneros, y probablemente haga falta más inspecciones, pero yo si tuviera que hacer un máster, lo haría en Castilla y León antes que en Madrid, seguro. En cualquier caso, y lo decía el ministro Pedro Duque, tal y como se están poniendo las cosas, hay que ver si no hemos hecho algo en la infancia, o si no hemos falsificado algunas notas de, no sé, de parvulitos, o de primaria. Tenía razón, Julio, hay que tener en cuenta que las universidades estas madrileñas, incluida la Rey Juan Carlos, tenía en ese momento un rector, que hoy es miembro del Tribunal Constitucional González Trevijano, y después tuvo otro rector, Fernando Suárez, plagiario, acreditado, que ni siquiera pagó por eso. Es decir, que también, cómo estaban organizadas esas universidades, cómo estaban, qué rectorado tenían, qué responsabilidad, tiene mucho que ver con cómo después prosperaba en el garito del Zamorano, pues este tipo de... Sí, alguna explicación igual tendrían que dar ellos también acerca de toda esta situación. Era de manual imaginar que después de la dimisión de Carmen Montón, el PSOE iba a cargar contra el máster de Pablo Casado, y así ha sido. Los socialistas le piden que dimita, y la propia ministra de Justicia señala que si no fuese aforado, ya estaría imputado. A lo que Pablo Casado responde asegurando que está tranquilo, y que en su caso no es igual que el de la ministra de Sanidad. Si no tuviéramos las normas que tenemos en relación a las inmunidades, en el sentido en que las tenemos, el señor Pablo Casado estaría imputado. Yo entiendo que diez años después es muy difícil explicar a aquellos alumnos que están haciendo másteres de 5.000 euros en universidades privadas que yo pagara 600 euros, que lo mío fuera un curso que se superaba con cuatro asignaturas y el resto con validadas, pero cualquier persona que sepa de lo que era un diploma de estudios avanzados o un curso del doctorado hasta Bolonia, sabe perfectamente que eso es lo que se hacía. Antes de daros la palabra, se me ha olvidado dársela a nuestro quinto tertuleno, que ayer nos dio una acción con una especie de trituradora que se inventó para no tener problemas con los másteres y creo que ahora tiene alguna alternativa para las tesis. Cuéntanos, Nieto. No puedo pegar ojo, Juanma. Así que me he puesto a hacer un postre. Aquí está. Tesis de chocolate de Pedro Sánchez. Es muy fácil de hacer. Lo único verdaderamente importante es que no se vea. Ya está. Hay otro muy sencillo de Pablo Casado. Se llama máster. También es facilísimo. Pero te lo enseño mañana que no son horas, Juanma. No son horas. Pues en los tiempos de la transparencia, qué difícil, ¿no? Es encontrar los trabajos que se han presentado tanto para másteres como para tesis. Yo, con lo que habéis dicho antes, casi ya he empezado a temblar porque vaya a ser que cualquier día miren el expediente mío de parvulitos que haya hecho alguna cosa o tachara yo en algún momento alguna cosa inadecuada. Máster. ¿Pablo Casado debe tomar nota después de la dimisión de ayer de la exministra ya de Sanidad? Yo creo que no. ¿No? Vamos. Yo creo que son casos bastante diferentes. Es decir, que, como dije antes, yo pienso que el gran pecado de montón son las mentiras que ha contado en estos días, el falsificar notas que ponía no apto en junio y luego ha aprobado en septiembre, que dijo que era asistencial y que había ido y luego resulta que no había ido. que ha plagiado una parte muy importante del trabajo final de curso y no lo ha reconocido. Es decir, eso es lo que acaba con la carrera de un político. Yo creo que el hecho de que le hayan ayudado o que le hayan puesto muchas facilidades, como le han hecho en el caso del máster de Casado, no es un delito. Yo, por eso, estoy seguro de que... Tampoco polago en el fuego, pero creo que hay un muy alto porcentaje de que el Supremo decida no procesar a Casado, porque quienes han podido cometer delito en todo caso siempre tienen más responsabilidad el profesor o el responsable, en ese caso, del máster. ¿Y qué opináis de esas declaraciones de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, cuando ha señalado en el Congreso de los Diputados que si Pablo Casado no fuese aforado, estaría en este momento... Es que no ha dicho aforado, ha dicho inmunidad. Inmunidad. Si no tuviese inmunidad, perdón. Si no tuviese esa especie de inmunidad. Pero qué inmunidad. Esta ministra de Justicia no sabe lo que es la inmunidad. Porque Pablo Casado no tiene inmunidad. La tiene el rey, el único que la tiene en este país. Además, estamos sometidos a la ley, solo que hay unos aforados que van por un camino diferente al resto, que también me parece un poco escandaloso, sobre todo porque son 10.000 los que hay en España. La portavoz del Partido Popular, Dolores Montserrat, le ha recordado que ella es ministra, que no es juez. Que serán los jueces los que tengan que determinar... Es triste, de todas maneras, que en España la mayor parte de las decisiones políticas dependan finalmente de una sentencia judicial. Entre otras cosas, porque las decisiones políticas tienen que ser esas decisiones que toman a quienes les elegimos o a quienes decidimos que son quienes tienen que gobernar. Porque a los jueces las elegimos para otra cosa. O sea, se designan, perdón, para otra cosa, que es la de impartir justicia. Con lo cual, es muy triste que en este momento casi estemos sometidos a una especie de gobierno de los jueces. Entiéndase bien. Me has dado una idea. ¿Por qué no elegimos a los jueces en vez de a los políticos? Hacemos unas elecciones a la audiencia provincial, al Tribunal Superior de Justicia. Podría ser una solución. Sería más democrática. Podría ser una solución. Pero igual nos complicamos más la vida. También. Pero, desde luego, estamos en una situación casi paradójica donde gran parte de las importantes decisiones políticas nacionales, e incluso la suerte de algunos políticos, como el presidente en este momento del Partido Popular, está en manos de los jueces. El anterior gobierno cayó por una sentencia. Es decir, que la historia de España la están escribiendo los jueces. En este momento, los jueces. Y en Cataluña, por supuesto. Y en el gobierno de Madrid también, efectivamente. Así están las cosas. Y seguro que el caso de los máster y de la tesis de Pedro Sánchez nos van a seguir dejando noticias durante las próximas horas. Y nosotros las comentaremos, por supuesto, en nuestro tiempo de Tartule. Pero hay más temas que abordar durante los próximos minutos. Porque en la sesión de control al gobierno ha asistido al primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Ha estado protagonizado por Cataluña. El presidente del PP le ha ofrecido al presidente del gobierno su apoyo en el Senado para volver a aplicar el 155. Pero, por lo que hemos escuchado, Pedro Sánchez no contempla por ahora esa posibilidad. Hace falta recuperar la legalidad. Hace falta acabar con las procesiones tenebrosas de antorchas. Hace falta acabar con el cerrojazo del Parlamento. Hace falta acabar ya con las agresiones en la calle. Y si usted no lo hace, o no le dejan, o no puede, déjese de consultas de autogobierno. Aquí tiene la mayoría absoluta en el Senado para sentarse con el Partido Popular, recuperar la legalidad, la concordia y la prosperidad de Cataluña, aplicando una vez más la Constitución con el artículo 155. El secretario general del Partido Popular decía en un medio de comunicación que estaría dispuesto él mismo a quitar los lazos amarillos en Cataluña y a usted, en cambio, reprocharle al señor Rivera habersele adelantado en la intención de quitar esos lazos amarillos. Vosotros seguro que creéis que os ibais a ir de rositas y no hablar de Cataluña, pero hablemos de Cataluña. A mí casi me ha sorprendido, es verdad, es verdad, estaba lo de Cataluña, ya casi ni me acordaba. ¿Es el momento, como dice Pablo Casado, de volver a aplicar un 155? Imagino que más duro que el que se había aplicado ya. Yo tengo la impresión, por lo que he escuchado, desde luego no tengo ningún contacto con ninguna fuente gubernamental y lo mío es exclusivamente la conclusión a la que llego, consecuencia de lo que escucho a los miembros del gobierno y los miembros del Partido Socialista. Tengo la impresión de que tienen algún principio de acuerdo con quienes gobiernan en este momento en la Generalitat de Cataluña. No tengo ni idea de qué tipo de acuerdo es. Dicen si el gobierno central y el gobierno central. Pero creo que existe algún tipo de acuerdo o por lo menos algún tipo de acuerdo de tratar de ponerse de acuerdo. No creo que sea como tal un acuerdo, sino la intención de tratar de negociar determinadas y algunas cosas. Y eso hace que de momento Pedro Sánchez no piense ni de lejos en la aplicación del 155. En torno a eso que dices, había una propuesta del PDCAT para abrir una negociación. Había presentado una moción que estaba a abrir un diálogo con el gobierno, pero al final la ha retirado porque Esquerra Republicana de Cataluña parece que no estaba muy de acuerdo. No estaba de acuerdo porque se decía diálogo sin condiciones, pero bajo, sometido a las leyes. Y claro, eso los que están dando un golpe de Estado no pueden aceptarlo de ninguna manera. Por eso se ha deshecho esa posibilidad que no iban a llevar a ningún sitio. Es decir, yo creo que Pedro Sánchez va a mantener la actual situación, que es la que le conviene, que es que le está el presidente del gobierno, el país está desmoronando, lo de Cataluña es una auténtica catástrofe, pero sigue durmiendo en la Mancloa, que es lo que le vale. Y el hecho de que Pablo Casado le ofrezca el Senado con un artículo 155, está muy bien, pero también el Partido Popular tuvo la oportunidad, con su mayoría absoluta en el Senado, de aplicar un 155 y no una especie de intervención de las cuentas, que lo único que hizo el gobierno de Mariano Rajoy fue convertirse en el pagador, es decir, que en vez de pagarte la Generalitat, pagaba todos los eventos el gobierno central y esa fue toda la intervención. O sea, no fue ni un artículo 55 ni nada parecido, fue una risa. Ahora habría que aplicar uno de verdad. Según vosotros, ¿estamos mejor o estamos peor que el año pasado? Os lo pregunto, sabiendas de que ayer fue la diada, pero en menos de un mes es el aniversario del 1 de octubre y esto va a continuar. Yo pienso que estamos bastante peor. Es decir, la perspectiva era que una vez que había fracasado el golpe y estaban los jueces actuando y encarcelando a los responsables, alguien podía entrar en periodo de lucidez en Cataluña y dar marcha atrás, pero con la moción de censura del señor Pedro Sánchez lo que ha ocurrido es que se le están dando otra vez más largas y más cancha y vamos con más decisión hacia un conflicto muy grave. Yo no veo que haya relajación ni que haya posibilidad de diálogo ni que el gobierno tenga ninguna intención de frenar la escalada separatista. Sobre ese diálogo del que tú sospechas, ¿os ha sorprendido esa entrevista de Josep Borrell, el ministro de Junta de Sostenibilidad en la BBC, donde dice abiertamente que Cataluña es una nación y que a él le hubiese gustado que los presos en vez de estar en prisión provisional estuviesen en libertad provisional, condicionada? Yo pensé que era un fake, esto una noticia falsa, digo, esto no lo puede decir mi ministro de Exteriores Borrell, que tanta alegría nos dio cuando lo nombraron, es justo lo contrario de lo que pensábamos y lo que él decía o lo que él pensaba. No sé, ha tenido un mal momento en esto cuando hablan en inglés y se van a la BBC se les va el oremus porque es justo lo contrario de lo que él ha venido defendiendo, es decir, que no sé... Cataluña como nación sí que lo ha defendido. Bueno, nación de naciones, pero en contra de los separatistas y el pedir ahora que le saquen de la cárcel es ponerse claramente de su parte, como que España no es un país democrático en el que funciona la justicia. Yo no creo, Borrell no dice que le saquen de la cárcel, que él hubiera preferido que la decisión de los jueces hubiera sido la libertad provisional. Sí que hay otras maneras de sujetarlo. La libertad condicionada mete la prisión. ¿Cuál es el de que la medida de prisión provisional? Al que saquen hoy mañana está en Bruselas, ¿sabe? Hay algunos que fueron voluntariamente. Otro día vendréis a seguir hablando de Cataluña, por supuesto, porque esto va para largo. Gracias, Julio. Gracias, Julián. Buenas noches. Que disfruten de lo que quedan de fiestas en Salamanca. Ernesto, aquí te espero mañana, ¿vale? Hasta mañana. Ustedes también, ahora les dejo con la información meteorológica y con Cristina López de Val y a las siete y media ante uno, José René Do, que nos va a contar cómo se despierta este jueves Castilla y León. Gracias. Que descansen.